pues saludo mixto lo evidente que tal bienvenidos a una entrega nueva y diferente de televisión oye mejor y que les vamos a hablar como dice el título hay de este tipo de casa una casa rodante es una casa por 15 mil dólares eso evidentemente tiene múltiples precios todo depende del modelo diseño necesidad tamaño pero en este caso está que tomamos como modelo puede ser quizás una modalidad que a usted le puede interesar oye me la famosa arby o moto home casa rodante no sé cómo ustedes le llamen vehículos recreativos les vamos a dar un tour por este modelo que el año pasado fue que la adquirió nuestro amigo en el 20 21 oye menos encontramos una ciudad de la florida oltan florida en una ciudad no en un campo de la florida rosa así es un pequeño pueblecito que está en la parte north central del estado de la florida nunca habíamos venido por aquí pero aquí estamos y como dice el título vamos a le vamos a mostrar esta modalidad de vivienda que ahora mismo está en el auge exactamente que es vivienda es vehículo es hotel es casa de acampar que les parece todo pero no sin antes le vamos a contar un poquito de la historia de cómo se originó aquí en los eeuu y en el mundo este tipo de vivienda móvil rosa bastante útil entonces hoy tenemos unos acompañantes miren mi gente esta es de esta modalidad que necesita ser tirada por otro vehículo será alada ok generalmente no se necesita una licencia especial si es un tamaño pequeño si son más grandes pues ya hay de acuerdo a su localización tiene que verificar ese dato tanque de gas por fuera verdad porque como ustedes comprenderán eso adentro puede representar un peligro va por este lado entonces por aquí podemos apreciar desde afuera ventanas estas ventanas se pueden abrir tienen también sus cortinas para si estás durmiendo acá en la noche pues haya privacidad mientras tenemos datos de que este tipo de casa rodante en el 1914 por allá en alemania hubo una compañía que hizo el primer la primera casa rodante así es era era parecido a un bus escolar un poco más pequeño pero fue un chasis adaptado del un fuerte que era muy popular en la época le ampliaron el chasis y entonces allí montaron este vehículo con ciertas comodidades para personas que necesitaban estar trasladándose y no podían darse el lujo de estar constantemente pagando hoteles por donde quiera que iban porque el resultado muy costoso así que adaptaron ese primer vehículo pero aquí en los eeuu no fue sino hasta el 1929 cuando surgió por aquí están diferentes puntos aquí para ponerle agua fresca para rellenar la capacidad y aquí la conexión de agua de la ciudad el agua como para uso de linodoros y eso y de este lado del agua potable por acá tengo entendido que se pueden extraer los desechos del baño de aguas negras todo eso por acá tenemos luces como pueden ver tiene su goma de repuestos todo señalizado y por acá entonces si se puede apreciar que esto tiene acá como una extensión para uno poner como un toldo de sentarse afuera estar cubierto en sombra o protegerse de la lluvia si quiere estar afuera por aquí entonces la escalera para acceder al camper allá vamos wally vayan aquí en los eeuu inventó el primer moto home o casa rodante si era una una tienda móvil digamos si era una persona amante de estar al aire libre la aventura la navegación entonces iba al agua y cosa y su esposa se sentía insegura de acampar en cualquier sitio así a la interpedia por el hecho de que cualquier animal cuando ya estuviera cocinando algo la pudiera atacar entonces no y que quería también tener ciertas garantías de comodidad esta privacidad porque uno como mujer verdad puede asumir una aventura en un momento dado pero uno busca como por lo menos un poquito de comodidad y de seguridad también entonces ella se le negó a hacer ese tipo de aventura con él entonces él originó esa idea de hacer ese tipo de casa rodante para poder hacer sus quehaceres de como comida todas sus necesidades en una casa rodantera claro entonces él montó la tienda sobre el chasis igual de un fort de un tipo de uso ese chasis de un carro viejo puso la tienda de campaña y arriba le acomodó como un sofacito cama y así la fueron adaptando para él convencer a su esposa de que lo acompañar en sus aventuras y así el hombre con visión comenzó la fábrica de ese tipo de casa de rodante aquí en los estados unidos oye que tan nominado en indiana en alca indiana que vamos vamos a poner por aquí el nombre de la ciudad en sí al clan al clan indiana como la capital de la de la casa rodante del mundo oye me hay un museo allí como se llama un salón de la fama de los arvis de los árboles exactamente en esa ciudad aún al día de hoy es donde se producen entre el 60 y el 80% de árboles de todo el mundo sí de estas de estos vehículos recreativos de todo el mundo guau entonces miren mi gente una cama matrimonial una cama full aquí completita con sus almohadas su ventana tiene su cortinita con corrediza se dice aquí miren hay un closet aquí hay un espacio también para colocar algunas cosas aquí debajo también tienen un espacio mírenlo ahí para almacenar colchas y cualquier cosa que usted quiera tener ahí y no lo esté utilizando por aquí hay un comedor completo miren qué cómodo súper chévere y usted se sienta cuatro personas perfectamente se sientan aquí a comer la ventana es bastante amplia se pueden abrir también para que haya ventilación tiene su luz acá tiene su acondicionador de aire es una un vehículo completamente climatizado por este lado tenemos la cocina fregadero pequeñito pero creo que bastante práctico sus utensilios miren que aún la llave del fregadero es moderna tiene unas lamparitas para colocar en el exterior cuando usted está acampando por ahí su estufa muy bien para sacar los olores la grasa el calentón tiene también sus microondas y aquí una pequeña despensa mira que tienen avena y otros insumos pueden ver acá sus vasos miren que tiene su luz tiene también su ventanita aquí tiene conectores puertos para cargar algún dispositivo también allá también así es aquí están algunos controles para el encendido y apagado de iluminación entonces desde la época de sus inicios tuvo que afrontar serias dificultades porque si recuerdan sus orígenes 1929 aquí en eeuu era plena gran depresión posteriormente también la segunda guerra mundial que hay todas las prioridades cambiaron y los vehículos que se producían con esta finalidad era para transportar a los militares a los diferentes puntos y puestos de control pero ya ahora como vino esta pandemia originó una sobre este tipo de vivienda porque muchas personas que trabajan remotas que tienen sus sus trabajos depende del internet que son nómada digital claro tiene esta modalidad y tú con tu computador y tu teléfono celular puede vivir en cualquier estado de eeuu o en cánada en europa cualquier sitio por ahí tú le estás bajando haciéndole tu reporte a tu compañía para la cual tú trabajas y es sumamente revolucionario porque hoy día con tanta evolución de la tecnología aún en los mismos automóviles ya estas casas rodantes son tan completas que cuentan hasta con un sistema que te indica a través de una aplicación cómo va el consumo de la batería cómo va el consumo del combustible cuánto te queda de agua te notifica por ejemplo si la dejaste en un lugar y alguien está usurpando tu casa la están moviendo sin tu autorización igual te llega una notificación a tu teléfono evidentemente todas estas adaptaciones se han ido desarrollando en los vehículos mientras más modernos pues más tecnológicos y otros que a pesar de tener una motorhome quizás de unos años han ido haciéndole estos apliques estas modificaciones para poder disfrutar de ellas con el uso de la tecnología si rosa pues también hay muchos influencias de youtube aventureros que han decidido coger esta modalidad y viajan por el mundo yo veo muchos youtubers que viajan desde argentina a talasca y por diferentes partes del mundo duran años haciendo esa travesía esto está convirtiendo cada día más popular se dice que hay una población de más de un millón de personas que viven en casa rodante que es una asociación aquí en eeuu hay una asociación nacional de personas que viven de esta forma nómadas son nómadas digitales son amantes de este tipo de de estilo de vida entonces hay más de un millón de personas registradas está tan popular que ya es estaciones estaciones de para tu llegar ahí dejar lo que se llama las aguas negras y los desechos a recargar batería coger agua potable todo en todos los estados de eeuu pienso que está eso así en cánada y muchas personas lo usan a veces por temporada para ir por unos meses a conocer diferentes parques a desconectarse a romper con sus rutinas de una forma verdad radical y sobre todo ahora estos últimos dos años producto de la pandemia que atravesamos pues hay como que nuevamente surge el interés por las personas de mantenerse aislados de estar más en contacto con la naturaleza de romper estos esquemas de rutina y con ello obtener mejor calidad de vida aparte de que esto también revolucionó el tema de como muchas empresas cerraron mandaron muchas personas a trabajar desde la casa entonces el word from home y los freelance que son quienes hacen trabajos desde la comunidad de de su hogar o el lugar donde se encuentre simplemente conectado a una computadora o utilizando su teléfono celular entonces pues esto ha sido un nuevo resurgir de los árboles está bien ya no vamos a hablar más no vamos con más tiempo de usted vamos a mostrarles realmente el árboles que tenemos aquí para mostrarles que un 20 21 que lo compró nuestro amigo con esa finalidad también de viajar de aventurarse por ahí pero como siempre le decimos si no nos conocen yo soy francisco plasencia y rosa y lonca pérez sus amigos de televisión vamos vamos a ver lo que nos trae esta casa rodante a ver si te gustaría tener una para ti si te interesa de dónde nos ve escríbenos si tú tienes una que te parece si está muy cara o barata porque tan moderna la vez o atrasada aquí hay dos camas twin tipo camarote porque esto es una familia una pareja con dos niñas miren qué bello hay sus camitas miren acá el refrigerador que está chulísimo para mí y como esto hay que hablarlo un poco ok miren acá aquí usted puede almacenar algunas cositas para que se mantengan ahí fresquecitas un freezer para su hielito la carne las cosas que necesita mantener buena refrigeración y que falta pero miren si aquí para colocar los utensilios y el encendedor platos otro lugar aquí de para almacén y depósito vajillas y utensilios claro muy completo y entonces pues el baño que el baño me parece súper coqueto vamos a ver si se lo ilumina un poquito porque aquí no hay una ventanita pero para que lo puedan apreciar mucho mejor miren ahí tiene su inodoro su pequeño lavamanos tiene incluso un espejo tiene su espejo igual su conector y ahí su ducha miren una ducha bastante cómoda para estar en un vehículo móvil mucho más amplio que un baño de avión con su ducha súper práctico qué les parece no sé finalmente vamos a hacer la prueba de adan estrada la prueba del colchón ahí vamos no sé si no se te salen los pies está casi al borde pero no se salen y si se salen no hay espacio yo puedo echaba para mí ya ustedes saben y mira el espacio que quedaría ahí para mí fabuloso qué les pareció dejen sus comentarios mi gente claro adquirir una como ésta quizás rentarla está como indica el vídeo en su título fue adquirida por 15 mil dólares en el 2021 no sabemos si todos estos detalles que tiene la casa los tenía originalmente o ha tenido mejoras por parte de su propietario actual yo pienso que sigues rosa porque está en una casa nueva en el 2021 ellos no le han hecho nada de esto se ve nuevo se ve que todo fabricación de fábrica de valga la redundancia de este tipo de vehículos hay diferentes categorías están los ustedes han visto esos que son como minibuses donde suelen moverse por ejemplo las personas de una orquesta que es mucho más grande más cómoda para 8 o 10 pasajeros o quizás más está la modalidad pequeña que son como vans minibans que han sido adaptadas con su con su camita con su cama su baño su cocina tienen sus instalaciones de plomería de electricidad y está también estas que hay que ser tiradas por otro vehículo como una camioneta por lo general una camioneta puede ser una gipeta también pero por lo más común son el tipo de camionetas como la f50 esas camionetas y grandes vehículos de doble tracción exacto que les parece le gustaría tener una o han tenido una te parece caro barata como le pregunté ahorita y déjame tu comentario ya tú sabes nos vemos un vídeo más de televisión mira un detalle cuál detector de humo o por si hay un incendio o de monóxido o de monóxido lo cual aquí se usa en todas las casas en los estados unidos detector de monóxido de carbono y detectores de humo para que verdad si se está cocinando algo no haya un peligro si hay que se yo una niña durmiendo y mira aquí rosa también esto estamos en pleno invierno que hay que mantenerse cerradito pues no haya ningún tipo de peligro para sus usuarios ya tú sabes bye bye déjanos tus comentarios regálanos un like y compártelo con alguien como siempre te invitamos a hacer y suscríbete si no lo has hecho dale un like ahora mismo para que tú se des cuenta que este vídeo le puede interesar a más personas bye bye bendiciones familia hasta un próximo vídeo bendiciones familia hasta un próximo vídeo